Bueno, pues buenas tardes. Un año más. Hemos tirado del Jerez Fútbol Club para hacer nuestro partido de pretemporada y en este año pues lo vamos a hacer en homenaje a Perico, como todo el mundo lo conocíamos en el mundo del fútbol. Yo personalmente tuve la ocasión de conocerlo y hemos mantenido la amistad hasta el día de la fecha. Pero bueno, ante todo agradeceros a los dos, tanto a la empresa como al fútbol club, la participación en el partido contra el homenaje. En primer lugar, agradecer al Jerez Industrial esta iniciativa tan bonita que ha tenido y al fútbol club por aceptarla. En nombre de mi familia darle las gracias porque es un orgullo que se acuerden de él. Y bueno, él fue directivo del Jerez Industrial. Me consta el cariño que le tenía al club, todo lo que pudo hacer por ayudarle. Incluso fue vicepresidente en su época, siempre mantuvo una buena relación con el Jerez Industrial. Y en el Jerez Deportivo Fútbol Club, bueno, tuve la suerte de jugar los últimos cuatro, los primeros cuatro años y a día de hoy, hasta que se fue, pues ha sido un asiduo por Chapín, un socio más y un fiel seguidor también del Jerez Deportivo Fútbol Club. Con que por nuestra parte agradecerle a los dos clubes que hayan tenido esta bonita iniciativa y esperemos que el día del partido sea un día bonito y disfrutemos todos de los grandes equipos que sigue a mi padre asiduamente. Un partido además que supongo que para la familia es emotivo, ¿no? Sí, sí, es un partido emotivo porque, bueno, tendremos los sentimientos a flor de pierna porque, bueno, es duro, es duro que se vaya el patriarca, como decimos, ¿no? El patriarca de la familia y, bueno, será un día para recordarlo a toda su familia, sus hijos, su mujer, sus nietos, sus hermanos y esperemos estar allí y disfrutar todos de este gran día. ¿Qué te está pareciendo tanto la plantilla, o no sé si está un poco al tanto del Jerez Deportivo Fútbol Club o que está haciendo el industrial, que es que la categoría, que es que le miran a gotas altas? Bueno, del Jerez Industrial, sí, digo, la autoridad de los dos equipos. El Jerez Industrial sé que ahora están con las renovaciones y eso, que han renovado algunos jugadores y, bueno, la categoría no es la del Jerez Industrial, evidentemente. El Jerez Industrial, con la solera que tiene y la historia que tiene, es un equipo que merece estar un poco más arriba. Y en el Jerez Deportivo Fútbol Club, pues, hay bastante ilusión, hay bastante ilusión en la afición con el equipo que se ha hecho, pero, bueno, imagino que el objetivo será estar más arriba posible, pero sin perder lo que es la cabeza, ¿no?, y no poco a poco y que tampoco se tiren las campanas, bueno, porque este año va a ser la que tengo que ir bastante duro. Primero, darles las gracias a todos, darles las gracias a la industria también a Jube, por ser una instalación y venir aquí. Yo, tal como nos lo comentaron, de un minuto uno dijimos que sí, porque la verdad que Pedro, yo tuve la suerte y el gusto de conocerlo, es una persona maravillosa. Pues yo ya tenía el trato con su hijo, tanto con Dani como Pedro, nos conocemos de antes y cuando este trata un poco más a Pedro hace ya varios años, la verdad que solo tengo buenas palabras hacia él, una persona que se debe a caer por todo el mundo, trabado, incansable y hoy, ahora llegué aquí, me ha chocado bastante porque cada vez que venía aquí era encontrármelo y siempre un hombre que me recuerda a mí al mío, eso es a sí mismo y trabado, incansable y siempre pide el cañón. Entonces, la verdad que nos unimos, estamos agradecidos, el Jerez Deportivo, cada vez que nos llamen estaremos nosotros aquí, sobre todo sin la figura de Pedro, porque hay cosas que necesiten, estaremos siempre dispuestos. Y la verdad que va a ser un partido de prestación, el último que tendremos ya, antes de la temporada, creo que ya llegaremos bastante rodados y la verdad que queremos hacer, en honor a Pedro, hacer un buen partido y nos disputaremos con el máximo orgullo, la máxima ilusión y dar las gracias aquí al presidente que conté con nosotros, que nosotros cada vez que podamos vamos a venir y si es más, con homenaje a Pedro, de cabeza, no hay ni que hablarlo.